¿Por qué? Ah, es que no está su papá. ¿Para dónde está su papá? Ah, a saber. ¿Dónde está su papá? ¿Para dónde se fue su papá? A ver, cuéntale a las chicas. ¿A dónde está su papá? Hola. ¿Cómo estaban? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Ok. No me deja grabar a Yaco. ¿Cómo están? Hola. Hola. Happy birthday. Happy birthday. ¿Qué estás viendo? Está viendo afuera que andan unos gatitos. Y eso la tiene asustada. Baila, Yaco. Baila, Yaco. Chicas, Yaco se acaba de bañar. Como ustedes ven, anda bien mojadito. Él se bañó. ¿Qué pasó? Déjenme en los comentarios si sus loritos se bañan solos. ¿Por qué? ¡Yay, Victoria! Porque Yaco sí se baña solito. Pero alguien que conocemos, que está aquí al frente, no se baña sola. Si no la baño yo, no se baña ella sola. Pero Yaco sí, él se baña bien seguido. Véjala. Ahí va a darle cariñitos a ella. Ahí va a darle cariñitos a ella. ¡Ay, qué miedo, Victoria! ¡Viene un monstruo! ¡Ese es un monstruo verde, Victoria! ¡Hola, Victoria! ¡Todos tienen miedo! ¡Oh, no! ¡Qué monstruo es este! ¡Es un extraterrestre! ¡Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila! ¡Baila, Baila! ¡Baila, Baila! ¿Qué pasó? ¡Baila, Baila! 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 ¡Baila, Baila, Baila! ¡Baila, Baila, Baila! ¡Hurra! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pregúntales. Vamos. ¡Chalapatita! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Vean a este! ¡Ay, Chaco! ¡Qué flojera de ese hermoso cuerpo. ¡Victoria! ¡Yay! ¡Victoria! No seas malcriada. A ver, mándales besos. Mándales besitos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito Lolito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso, Jaco! ¡Qué hermoso eres! ¿Cómo estaban? ¡Hola! ¿Cómo estaban? ¡Uy, flojera! ¡Sal de ese hermoso cuerpo! ¡Bien que sabe! ¡Bien que sabe! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal!